Muy buenas tardes. Vamos a ver qué le pasa a doña Sonrisas Profiden, alias Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Dice esta sonriente señora de dientes blanquecinos, sonrisa Profiden, insisto, dice que el rey emérito ha perdido una gran oportunidad primero de mostrarse más discreto y sobre todo de haber dado explicaciones. Que es lo que tenía que haber hecho realmente en vez de exponerse en Sanjenjo. Y yo le pregunto a esta señora, la señora Sonrisas Profiden, señora Rodríguez, ¿y cuál oportunidad no han dejado pasar, por ejemplo, los Sotegui, los protarras o los separatistas catalanes que han salido de la cárcel y encima han hecho todavía, han hecho apología de sus acciones, de matar gente, de asesinar gente o de intentar dar un golpe de estado. A Sos no se les piden explicaciones por su exhibicionismo, porque lo que ellos han hecho ha sido exhibicionismo. Yo desde aquí siempre he dicho que el rey en algunos aspectos no ha tenido una conducta precisamente ejemplar, que no ha sido precisamente discreto a la hora de determinadas acciones. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, en un país donde estamos haciéndole felaciones, felaciones por intereses políticos a los protarras y a los separatistas, y viene usted a decir que el rey emérito tenía que haber sido más discreto. Mira señora, vayas usted a la mía roda. Pero directamente, se lo digo así, con todas las palabras, vayas usted a la mía roda. Porque, vamos a ver, en un país donde no le pedimos discreción a los protarras y a los separatistas, ¿por qué demonios va a tener que ser discreto el rey emérito de España? Y ya dicen que se reúna con Felipe VI, ¿qué pasa? Que un padre no puede reunirse con su hijo. Insisto, señora Isabel Rodríguez, alias Sonrisas Profiden. Vayas usted a la mismísima mierda.